En las redes sociales circula un video que ha conmocionado a los usuarios de internet. Un hombre quien aparentemente sufrió una crisis nerviosa en calidad de pasajero del sistema masivo de transporte Transmilenio fue asistido por una mujer quien con oraciones trató de sacarlo de esa situación. ¡SALDE EN LA SANGRE DE CRISTO!